Hola ¿Qué pasa? ¿Te vas a quedar ahí? Vení, pasá Te estaba esperando No sé cómo se hace ¿Qué... qué se hace? Vos te ibas a hacer cargo de... ¿Ves? ¡Ey! Es un paquete que no te gusta, lo devolvés Lo que sea que estés pasando no tiene comparación con lo que estamos sufriendo nosotros Nos atacaste, permanentemente nos atacaste Ese tipo de apoyo no nos sirve, no te das cuenta Pero a mí me importa muy poco lo que vos quieras hacer o no, querida ¿Me puedo ir ya? Vos pensás que nosotros nos olvidamos De verdad pensás que nos olvidamos, que es tan fácil No ¿Pasó algo? Todo lo que a vos te pasó, te hizo al hombre que sos hoy ¡Compelo porque te muero, hija puta! ¡Ey!